Hablamos con don Rafael Rosé, que él dirige un hotel muy bonito en Manilva. Es de los más bonitos que hay en la costa, nos encanta. Es apartamento, además, que podemos disfrutar con la familia. En un espacio único, con unas vistas fabulosas. Rafael, que me alegra mucho verte que hacía tiempo que ya tocaba. Con esto de la pandemia y estas cosas hemos estado muy desconectados. Pero bueno, ahora parece que se vuelve otra vez ya a la realidad, a la situación normal y ya estamos un poquito más... Sobre todo la gente está muy animada a salir, porque como después de dos años sin salir, ahora mismo, el año pasado no fue malo tampoco. El año pasado, en verano, hubo mucho movimiento, pero muy cortito. Porque evidentemente vino otra pandemia, vino otra cepa, vino... Y aquí estamos, aguantando. Hablamos de tu complejo turístico ahí en Manilva. ¿Cómo disfruta la gente ahí, en ese espacio? Cuéntame dónde está ubicado para... Aunque yo he estado, pero vamos a contárselo a nuestros teléfonos. Bueno, la realidad es que el complejo está en Manilva, Manilva Pueblo, está subiendo desde la playa de Sabinilla hacia arriba y antes de llegar al pueblo, pues está en una colina, donde como tú bien dices, tiene unas vistas espectaculares, ¿no? Los apartamentos están todos orientados hacia la playa, hacia el mar, mar y la montaña, pues se ve todo, son 180 grados. Y la verdad es que como tienen unos espacios buenos, bonitos, y los apartamentos son amplios, pues lo ideal es para ir con una familia, ¿no? Son tamaños perfectos para eso. Y pasaban unos días, porque además de visitar el pueblo, que es muy bonito, con sus viñedos, sus campos tan bonitos, además hay un atractivo que está al lado, en Casare, entre Manilva y Casare, que es lo baño de la Hedionda. Hay que ir a relajarse, ahí para ir a relajarse. Allí estamos ya últimamente hablando de ese de que Manilva, que no es tan conocido como Marbella, por supuesto, pero está cerca de todo. Está cerca, tiene los baños de la Hedionda, tiene el puerto Banu cerca, tiene Soto Grande, y unas zonas de sierra por detrás de senderismo, y eso que son una maravilla. Unas vistas espectaculares a un pantano que está detrás, el castellar, el zoo de Castellar, todo. De hecho, tenemos amigos comunes que vienen a Marbella y se quedan allí en el hotel. Exactamente. Es que realmente un sitio para relax y para descansar es ideal. Marbella sí, muy bonito eso, pero está mucho más, tú sabes que hay mucho más aleo, mucho más ruido, mucho más movimiento, no se descansa igual. Aquello es un relax, un paraíso, exactamente. Bueno, pues nos apuntamos después de la feria para relajarnos. Gracias, Rafael, por atendernos. El día 30 de agosto, pues en la Vendimia es ideal hacer allí un reportaje y tomar unas copitas de vino, ¿vale?